¿Qué es el riesgo de los gobiernos? Y muchas otras enfermedades cuya atención debe de ser pagada por los propios enfermeros. Supuestamente todas las familias incorporadas al seguro cultural menos el 20% más pobre deben pagar además una prima por el seguro. Se calla que varias de las unidades hospitalarias que han logrado hacer hasta hoy operan sólo al 10% de su capacidad. No, cuentan con los recursos humanos necesarios y cobran la atención a las pacientes. Esta escasa inversión en la cual hay dos ejemplos clásicos de edificación de hospitales de alta especialidad en el Estado de México donde se construyeron hospitales sofisticados construidos en asociación público-privada denominadas PPS que incrementa mucho los costos e hipoteca el presupuesto de salud durante 25 años. La concesión de la administración de estos hospitales a la empresa privada ha sido hipotecada como las autopistas por los próximos 25 años a la administración privada. La cobertura de un seguro popular sería eficaz cuando los servicios a población abierta cuenten con los recursos necesarios para atender a todas las enfermedades con el número de servicios de fácil acceso, con médicos bien capacitados y bien pagados y con los recursos de diagnóstico y tratamiento suficientes en calidad y en cantidad. Si bien los recursos financieros asignados al seguro popular, también ustedes ahí, han sido cortiosos, 53 mil millones de pesos pasando a ser de 20% en 2004 a 60% del presupuesto asignado en salud en 2010. Simultáneamente bajaron los recursos para la salud de la seguridad social, particularmente del IMSS. donde tuvo una baja muy importante del PIB, mientras que en el mismo periodo los recursos del Seguro Popular aumentaron 0.39 del PIB. Existe además de un ejercicio, subejercicio sistemático de los recursos del Seguro Popular y el dinero no ejercicio se desvía a un fideicomiso que para el 2010 acumulaba 20 mil millones de pesos que probablemente se vayan a arrastrar en campañas políticas. Los estados reciben el dinero y lo usan en la forma que ellos deciden. No hay capacidad de supervisión por el gobierno federal y cada estado lo maneja en forma distinta. Es decir, los gobiernos de los estados reciben una asignación de dinero per cápita del afiliado al Seguro Popular. Pero no hay un seguimiento de cumplimiento de programas y ventas y lo usan a libre albedrío para los propósitos que consideran obtenidos. Además, la complejidad de la gestión administrativa de los recursos del Seguro Popular ocasiona que un porcentaje elevado, calculado del 20 al 30%, se destine a gastos administrativos y publicidad que se superponen a los gastos de la administración federal y estatal, haciendo extraordinariamente difícil su aplicación y provocando el desvío de los recursos, corrupción en las adquisiciones y en obras y en su progación de servicios diagnósticos y terapéuticos. Así, los negocios florecen, pero las necesidades de salud no se resuelven. El Seguro Popular podrá parecer una idea noble, pero desgraciadamente la justicia social requiere algo más que ideas. La calidad de la atención debe ser parte indispensable del acceso a los servicios de salud. Extender coberturas limitadas y acceso a servicios de baja calidad para pobres es éticamente injustificado. Además, no se ha desarrollado el potencial nacional de producir, distribuir y proveer medicamentos, insumos y tecnología relacionada con la salud, sino incluso se ha desmantelado lo que existía. El país depende del exterior para insumos como vacunas. Durante la epidemia de influencia fue mostrado claramente la insuficiencia que teníamos, no sólo para proveernos de vacunas, sino no teníamos manera ni siquiera de hacer el diagnóstico, de corroborar los diagnósticos. Se tuvo que adquirir rápidamente tecnología para poder llegar al diagnóstico de la influencia.